Vecino de la colonia Lomas del Rosarito, en San José del Cabo, reportó a las cámaras de CPS Noticias el derrame de agua potable sobre la calle Pichilingue, mismo que indicó tiene dos días y ya lo reportaron a las autoridades competentes. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeralda Ocampo.